La función f de x igual a seno de x si x es mayor que sen y coseno de x si x es menor o igual que sen Tú la tienes que dibujar ¿Esto la has sacado tú? Sí, a ver, pero aquí me he interesado mucho esto Primero tú me lo has dibujado Esto es súper importante, ¿eh? Y no hay una cadena No, ahora te lo saco Esto es súper importante El cero va así Y esto es muy importante Y el coseno de x el cero empieza aquí Y hace así Los paisajes de la tierra A ver, es chico y no te quito No te quito Yo no tenía tipe y no tenía ningún problema Pues no equivocarme Ya está Se está así, se sigue escribiendo Lo del tipe es muy útil para los bajos Para no tener que estudiar durante un minuto Porque una presión excesiva Hasta un minuto concentrado Tipe y te lo desceque Me voy al baño y me doy la vuelta Dice, es continua y periódica No es continua Salta No es continua y tampoco periódica Si es periódica Es continua, no Pues entonces no es continua Ni tampoco periódica No es continua Porque salta aquí Periódica no es Porque sería periódica Si se repitiera Aquí y ahí Pero es que aquí Se repite esto Pero aquí esto Esto es medio aquí Que la mierda Me pone ahí Muy fácil ¿Para qué me pone esto esto ahí? Para nada Gracias